Es el bonito de un árbol, yo no lo perdido Es muy velado, hombre es un río Cállate del carro, patrón es un río Sabes que no me rebajo Es el finador Digo de baile sorvado, mirad y hasta el año Digo de baile sorvado, me lo perdí Es el finador, me lo perdí Y yo que no quiero un poco de la natura que es el líder Cállate del carro, mirad como tiempo Ester, mi favor Es el finador, pero sin el fin de mi amor No hay razón, señores, pero tenía muchos nuevos El general Pancho Viña lo demostró con los huevos Para que no sepan todos, los que no lo hayan sabido Luchan por ellas por dos, como venganza el caudillo Porque le perdieron parte Sin polvora en el casquillo Para extender una fecha, solo hace falta un cerillo Y la traición de los huevos, le extendieron al caudillo Por eso el sur de aquí Digo de baile sorvado, me lo perdí Por eso el sur de aquí Digo de baile sorvado, me lo perdí Les voy a patear el caudillo No se quiera, no se quiera, no se quiera Abantallando a ladrones, a matar a Pancho Viña Según venían los chifanes La ropa de Pancho Viña Los Doroteco Viña Los Doroteco Viña Los Doroteco weave Por Dios Los Doroteco Quintos La balacera, ayer tu voz y este el diablo, los bachos mueren sus penas. Y se les había hecho costumbre, su vieja la temora, a quemar mis nalapolas y también mi marguana. Esta vez fue diferente, ya estuvimos la madrugada. Era mucha la inversión, pero eran más las ganancias, y con eso no fue el trato, no les ofreció la gana, de las prescientas centrales, un poceta que les daba. Impresiva era la luz, yo no esperaba, este lo levantó. No me di cuenta, ni cuando pasó, tu belleza encauchada se acercó a mi corazón. Nunca pudo investigar tu historial, ocultas que a la versión, que eras en verdad, una roma de cariño y nada más. Mi alcohólico, mi alcohólico, mi alcohólico. Estas manos, mi alcohólico, mi alcohólico, mi alcohólico, mi alcohólico, si caía en la trampa. Y ya ni lo torturaste, tu de la nueva venraste, y con mil palabras lindas a mi corazón escorcionaste. Dime cuantas lágrimas hay que pagar por mi restaurante. No, no, no Yo voy de puente Fincuando Aroreel Ove, oh, ole Con rosario de amajado Del lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!